Lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad. Vamos cumpliendo nuestros objetivos de déficit y por lo tanto nosotros entendemos que no debe haber ninguna duda de que los vamos a cumplir también en el año próximo. Al final de año cumpliremos con los objetivos de déficit. Todavía es un sistema solvente, sólido, capaz de proporcionar superávit. El Estado sigue en la senda prevista de evolución del déficit de 2011 para cumplir con su objetivo. Le insisto, la Administración General del Estado va a cumplir su objetivo de déficit. Hacemos honor a nuestros compromisos, compromisos que por supuesto van más allá del horizonte del 20 de noviembre. Según las previsiones de la vicepresidenta Salgado, con más de 65.000 millones de euros de déficit, un 6% de nuestro Producto Interior Bruto. Ese es nuestro compromiso y a él nos vamos a tener. Esta cifra, ojalá que no, puede verse superada. Lo sabremos en su momento. Nos encontramos con una cifra de déficit público estimada para final de año mucho más elevada de la que había comunicado y comprometido el Gobierno. Estamos hablando de un déficit público estimado para final de año del entorno del 8%. Gracias. 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 Gracias.